Estamos realizando el lanzamiento de la modernización de la nueva dependencia del laboratorio clínico de nuestro centro médico. Hemos adquirido nuevos equipamientos este último tiempo y también hemos avanzado en el aumento de infraestructura tanto del laboratorio clínico como de toma de muestra del centro médico archipiélago. Actualmente analizamos exámenes químicos, hormonales, realizamos microbiología, hacemos también hematología, coagulación, electrolitos y exámenes urinarios. También en las tomas de muestras además de los exámenes sanguíneos se realizan electrocardiogramas y holter de ritmo y presión. A partir de este martes 13 vamos a tener la promoción de electrocardiogramas por cada paciente que se realice su examen de toma de muestra sanguínea. El paciente que tenga sus exámenes sanguíneos y además tenga su orden de electrocardiograma podrá llevarse esta última de forma gratuita.